Yeah, yeah Del viejo Ah Ok Son todos los que comenzaron esto Cuando apenas en colegio Solté varios movimientos con el brillo En su momento ahora ritmo con los besos Que mintieron por mi puesto Sin fallar a lo que siento Mientras tanto me mantengo Compartiendo cada gesto Si damos al 100% Mis colegas son esperos Saben de este crecimiento Pero hay unos sin respeto Que toman a la cultura Como parte de una moda Que se acaba por el tiempo Métales manos Que siempre le pierden la fe Cuesta que este año Se prende la mecha Conecta todito el efe 100% sureño Calor de la brasa Por si no lo cree Del griego se suma La banda pesada Que siempre demuestra el nivel Todos quieren tirar Pero no tienen la táctica Para guerrer conmigo Yo tengo la esencia Que no tienen tú Ni los demás perdidos Se han invitado A la base joven En pupilo Estoy rompiendo varios de los todos Sin estilo Cuando se tromente Como piedra en el camino Quieren compararse Pero no tienen sentido Cuando ya sabemos Que la cualidad Define los motivos De sacar apoyo De mi casa De mi partido Yeah Music Session El Chilaos Carlos La Fucking Production Sound Music Enterprise Dímelo Pelu El griego está en la casa Estoy cortando mirada Como corte katana Mientras sube mis bradas No me importa más nada Sube aquí las entradas Porque están en manada Te atreves a entrar en el filo Que Hattori Hasso Ajorjado en mi espada Todos locos Ni uno tiene Pa' aguantar Este perfil Será difícil Que hagan la técnica Puedo plasmar en el beat De paso fluir Que es fácil pa' mi Que tienen skill No me hagan reír Si esto es la escena De niggas Rompiendo los graños Usando a Lucille No me hablen de reales Que esto no le sale Si subo instrumentales Le pongo los bozales Mejor que ya ni hablen Traigo bombas nucleares Avísale a tu mami También a tus carnales Sultana Rap La City Soy diamante en hardcore Doble tempo lo parto No te subas al barco Cerdo busco otro charco Estoy causando un impacto Con los versos que saco Dile a rompeste y diga No me hace falta firmar Es un mediocre contrato No me hablen de reales Que esto no le sale Si subo instrumentales Le pongo los bozales Mejor que ya ni hablen Traigo bombas nucleares Dile que no me hablen Reales no le sale Si subo instrumentales Le pongo los bozales Mejor que ya ni hablen Traigo bombas nucleares Yo Music Session Ichi El griego en la casa Yo 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 Yo